Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a revisar la primera parte de la unidad 3 del Interchange de Inicio, que es el libro amarillo. En el primer ejercicio tenemos numeradas las 10 ciudades más grandes en el mundo y lo que tienes que hacer es unirlas con el país donde pertenecen. Ok, y después resolverás las preguntas que vienen abajo y se discutirán en clase. En el ejercicio número 2 es un Listening de una conversación, está dividido en dos partes y hay un cuadro donde tú vas a marcar verdadero o falso de acuerdo a la conversación. Ok, el tema fuerte de esta primera parte de esta unidad 3 sigue siendo el verbo to be, que ya se vio en videos anteriores. Entonces aquí lo que tienes que recordar es ese ejercicio de asociación del cual platicábamos. Que tengo tres formas del verbo to be, am, is y are, y que cada uno va con pronombres muy específicos. I va con am, he, she, and it va con is, you, we, and they va con are. Ok, y después aquí esa sería la primera parte, ¿no? O sea, que tengas bien bien presente esa parte de asociación, que esas tres formas van con el pronombre adecuado. Y después otra parte muy importante que son las preguntas que empiezan ya con el verbo to be, o preguntas que empiecen con auxiliar, que después se te va a facilitar para los demás tiempos, que una pregunta que empiece con un auxiliar se va a responder sí o no. Y aquí en esta parte del libro ya viene desglosado más o menos cómo se respondería una pregunta dependiendo de a quién vaya dirigida, ¿no? Are you from California? Pues está dirigiéndose a una persona directa. ¿Eres tú de California? las posibles respuestas, yes I am o no I'm not, dependiendo de a quién vaya dirigida. Y como la pregunta empieza con auxiliar, o sea, el verbo to be en este caso, are, am, is, 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 las únicas respuestas posibles podrían ser sí o no. Y tenemos que aprendernos de esta estructura, the short answer, que es ya sea yes o no, pero el pronombre de quien estamos hablando y el verbo to be que le corresponde y si es afirmación o negación, ¿vale? Este, esta parte está muy sencilla, pero si hay alguna duda se revisará con más detalle en clase. Entonces, con esta información que tienes vas a empezar a resolver los ejercicios de acuerdo al pronombre o a la persona de la cual estén hablando. Vemos el primer ejemplo, este, veo que ahí están utilizando you y aparte se refieren a maiko. Are you and maiko from Japan? Como es you y maiko, entonces le corresponde el verbo to be are. Entonces, tú vas viendo qué sujeto, qué pronombre es y le vas asignando el verbo to be que le corresponda. En el inciso B lo que tienes que realizar es leer la pregunta con detenimiento para saber el sujeto del cual se están refiriendo y, por lo tanto, unirlo con la respuesta adecuada. Vemos la pregunta número uno. Are you and your family from Canada? La respuesta correcta es la letra D. Tú y tu familia. Entonces, implica que la respuesta es para un nosotros. No, we're not. We're from Australia. ¿Vale? Tienes que leer muy bien las preguntas para poder deducir sobre qué pronombre o qué sujeto están hablando para poder escoger la respuesta adecuada. En el ejercicio 4 tenemos una pequeña clasificación de idiomas y de países, pero de acuerdo a su pronunciación, el estrés. Esto es muy importante en el idioma inglés. Si bien no hay un acento de forma escrita, sí hay entonación en las palabras. Entonces, tenemos que aprender a darles la entonación adecuada para que se nos entienda. Si le cambiamos el acento, la pronunciación a una palabra, podemos convertirla en otra o cometer un error de entonación y eso puede causar confusión al que nos está escuchando. Por eso es importante entonar adecuadamente las palabras. ¿Vale? Vemos que cada columna tiene una esferita más grande y una más chica es donde está el estrés. Por ejemplo, está China. No decimos China. Entonces, ahí es donde está el estrés. Vas a escuchar las palabras que están aquí abajo en el inciso B y las vas a clasificar de acuerdo a su sílaba que contenga el estrés. En el ejercicio número 5 tú tienes aquí estas personas famosas y tú vas a seleccionar de dónde crees que sean, cuál es su país de origen. Ya en el workbook, el primer ejercicio es bastante sencillo. Es una sopa de letras. Después, con esos países que encuentres en la sopa de letras, tú vas a hacer oraciones como la que se te dan en el ejemplo en el inciso B. De Lian, Mumbai, Art in India. Vas a utilizar el verbo to be que le corresponda para hacer la oración adecuada. En el ejercicio número 2 tengo que utilizar todas las formas del verbo to be, ya sea completas o en contracción, dependiendo del sujeto del cual nos estemos refiriendo. Vemos el número 1 que están hablando a través de you and your family, por lo tanto sería un ustedes y le correspondería un are. En we, aquí luego tenemos que es we are. ¿No? Y así vas viendo de qué sujeto están hablando para que tú escojas la forma del verbo to be adecuada. En el ejercicio número 3 son preguntas cortas que empiezan con el auxiliar y recuerda, para este tema y para muchos más que van a venir en el futuro, preguntas que empiecen con auxiliar se van a responder sí o no. Y eso ya después le vas a agregar solamente la estructura que mejor se acomode. ¿No? Por ejemplo, número 1, is he from Brazil? Inmediatamente yo sé que es una respuesta sí o no, porque la pregunta empezó con auxiliar, el verbo to be is. Y sería no, he is not. Esa sería la estructura, el pronombre de cual estamos hablando, la persona de la cual estamos hablando y si es afirmativo o negativo el verbo to be. ¿No? Si fuera afirmativo sería yes, he is. Como es negativo, no, he is not. Y después puedo dar información adicional para completar mi respuesta. Y eso es lo que vas a hacer de acuerdo a las imágenes, responder las preguntas. Ok, y hasta aquí dejamos la primera parte de la unidad 3 del Interchange Intro. Eso es un tema que ya revisamos con anterioridad y lo seguiremos practicando a lo largo del curso. Espero que haya quedado claro, pero cualquier duda sabes que se va a resolver en clase. Bueno, hasta aquí dejamos este video y nos vemos en el siguiente. Saludos.